Gracias al Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inrevisión, y a los siete socios costeños de este canal, hoy Telecaribe es una realidad convertida ya en la primera cadena regional de Colombia. Diez transmisores instalados y cuatro en proceso de montaje, completan la red de lo que se constituye en un orgullo de la región. Ciudades con canal, Montería, canal 23, próximamente canal 4, Barranquilla, canales 29 y 7. Cartagena, canales 29 y 4. Santa Marta, canales 29 y 4. Valledupar, canales 21 y 9. Río Hacha, canal 29, próximamente canal 4. Cincelejo, canal 21, próximamente canal 4. El pasado 28 de abril, Telecaribe cumplió sus primeros tres años de vida celebrando en Valledupar este acontecimiento con la presencia de los gobernadores de la región Caribe colombiana y ante más de 50.000 personas que jubilosamente aplaudieron esta efemérides. Tres premios nacionales de periodismo y televisión Simón Bolívar, dos premios deportivos nacionales Postobón y premios internacionales son una muestra del resultado obtenido en este corto tiempo. El poder resaltar nuestros valores regionales actuales y las figuras que antaño abrieron el camino a las nuevas generaciones y el desarrollo y el progreso de nuestra tierra constituyen también uno de los objetos primordiales de este canal. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.